ya la yola no resistía dos días más porque era madera nueva pero al tener tanto día en agua mojándose se va aflojando cuando se le llega el periodo a una muchacha el mismo rubito de lo que están armados o sea lo control de la yola le dice muchacha el diablo porque ella le llegó el periodo y se quitó la toalla y la tiró al agua le dice muchacha el diablo y le tiró un tarro de lado le di en la cabeza mira tú eres loca que te que los otros cualquiera te tira dice capitán no le pongan la mano a esa mujer pero ellos querían tirarla porque ya ellos están llenos de ira yo dicen que sobrevivencia que tampoco yo escucho todo lo que dice ya mi hermano no aguanta más humillación pues a veces mi hermano lloraba le decía y dar un ching de agua yo nunca pensé yo vivir algo tan difícil ver un hermano tuyo sea un hombre llorarle a otro por una gota de agua mi hermano decía por favor mira dame un ching de agua no es para mí es para mi hermana dale una gotica nada más que sea mojale los labios yo le decía no no te preocupes que yo no tengo sed entonces tranquilo yo no tengo sed se me partió el alma a ver a mi hermano llorando oramos mucho y estamos orando orando mucho de que eso no amaneazan están aclamando a dios los supuestos guapos señora ayúdanos no nos deje morir dios mío ayúdanos por favor pero se puso negro completo y empezó a tronar porque esos días había dedicado una una vaguada y empezamos a morar y a orar y a orar parece que dios escuchó nuestra oración y de repente no cayó más de 15 gotas de agua y se aclaró el cielo por completo reparten una agüita empiezan a quitarle los polochés a la persona pásame el polochés lo ponen como para ponerlo de vela para hacer un velero le dan le dan pecozones le dan golpes le dan galletas de todo le dan te dieron a ti no las mujeres no le daban tus hermanos le dieron a lo o sea ya era yo que obligaba a mis hermanos que remaran porque yo estaba bajo la proa yo escuchaba todos los planes que yo hacía ellos decían mira hubo un muchacho que lo tiraron para que supuestamente se agarre de de una soga que iban a para que la yola tenga menos peso eso fue como por el tercer día por ahí lo tiran y dice ay no me tire por favor no me tire no me tire te voy a dar 50 mil pesos que yo tengo no me tire lo agarraron entre cuatro y lo tiraron tiraron como tres o cuatro hombres más en eso tiran uno de mis hermanos yo me pongo a llorar porque yo sé el plan o sea lo que conocen lo demás es que para que la yola bote un sobrepeso pero yo estoy escuchando todo lo que yo tengo ahí arriba hablando el plan es que cuando ya tengan 10 o 15 para que la yola tenga sobrepeso mochar la soga el capitán está malo está empadronado debajo del pico allá está acotado hay malo tiene como 5 o 6 horas pero ya en esas 5 o 6 horas ya le han dado el único que salvaba ahí era el capitán y un varón que hablaba que ellos oraban y ellos lo escuchaban un poco cuando ya hay como 8 gente ya le dice uno al otro un rubito que le dice a un morenito vamos a mochar la soga yo empiezo a llorar que mierda mi hermano dios mío toda esta gente no tiene ninguna piedad no tienen o sea que deberíamos estar todos juntos y unidos por lo que estamos pasando en eso se levanta el capitán y dice que es lo que pasa no que lo estamos tirando para que la yola tenga sobrepeso pero yo tengo agarrado de la soga no suben esa gente súbalo y ahí lo subieron ahí como que me volvió el alma el cuerpo y paré de llorar ya al cuarto día ya la yola está cogiendo más agua ya la yola no resistía dos días más porque era madera nueva pero al tener tanto día en agua mojándose se va aflojando cuando eso le llega el periodo a una muchacha el mismo rubito de los que están armados o sea en los control de la yola le dice muchacha el diablo porque ella le llegó el periodo y se quitó la toalla y la tiró al agua y le dice muchacha el diablo y le tiró un tarro del lado le di en la cabeza mira tú eres loca que te digo el otro cualquiera te tira dice capitán no le pongan la mano a esa mujer pero ellos querían tirarla porque ya ellos están llenos de ira ellos dicen que es sobrevivencia yo escucho todo lo que ellos dicen ellos dicen aquí vamos a sobrevivir y aquí no hay nada y aquí ellos dicen que ya si van a comer gente van a comer gente porque ya tenemos cinco días duramos cinco días sin comer ya no queda agua ya no queda nada completamente el muchacho que está quemado supuestamente aparecieron unos potes de insuri por eso ellos quieren tirarlo si el capitán vuelve y se acuesta que está malo al otro día si él no se levanta él lo iban a tirar porque ellos se llenaron de odio con ellos que él supuestamente eran como cinco o seis potecitos que él se lo estaba bebiendo solo ahí abajo y ahí fue que se llenaron de odio por completo con ellos no vamos a tirarlo vamos a tirarlo y lo iban a tirar y el capitán se levanta y se los quita pero el muchacho ya no podía meniarse ni nada porque estaba quemado tenía una quemadura agresiva ya mi hermano no aguanta más humillación porque a veces mi hermano lloraba le decía ahí dale un ching de agua yo nunca pensé yo vivir algo tan difícil ver un hermano tuyo o sea un hombre llorarle a otro por una gota de agua mi hermano le decía por favor mira dame un ching de agua no es para mí es para mi hermana dale una gotica nada más que sea moja de los labios yo le decía no no te preocupes que yo no tengo sed entonces tranquilo yo no tengo sed se me partió el alma a ver a mi hermano llorando ya ya empezaron a darle golpe otra vez remen remen dice el capitán estamos llegando a Asua si miren la la miren la loma es mentira nunca se vio ninguna loma si de noche veíanos luz veíanos como faro pero en ningún momento vimos ninguna loma cuando la ola sube tu crees que es una loma que tu estas mirando y en la ola tu no estas mirando ninguna loma eso era mentira nunca vimos ninguna loma nos amarramos varias veces ya de de como se llama esto que ponen los barcos los pecadores los pecadores dejan de boya hubo varias veces que nos amarramos de boya para que el agua no nos diera tan fuerte porque ya la yola casi no aguantaba ya estamos ya estamos casi ya en el quinto día ya eso es el viernes ¿cuándo es? en el viernes ya ¿en el quinto día estaba? prácticamente ya salimos lunes viernes estamos ahí el viernes ya ya mi hermano ya no aguanta más pero lo que estaban ahí o sea son siete que están armados y le hacen de todo a los otros pero ya mi hermano le topa a uno le dice pero nos vamos a dejar matar nosotros somos muchos vamos a dejar que siete hombres caben con nosotros que nos maten ustedes no ven que ya nos van a matar que ya nos van a tirar el agua y le topa vamos a hacer algo no 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 estamos tranquilos no estamos tranquilos con miedo también se entiende y en realidad fue como Dios que me botó el cuchillito que yo tenía porque tal vez si mi hermano se hubiera dado cuenta que yo lo había tenido eso de nada no se iba a dejar que lo humillaran tanto le quitaron la ropa la pusieron de velero casi todo el mundo estaba ese sol comiéndoselo vivo cuando ya estamos ahí el capitán se pone con un hilo trata de pecar algo pero ahí dura hora muerta él tratando de pecar algo y no encuentra nada cuando eso de tanto orar y orar y orar hubo un momento que yo estaba en desgracia ya loco por matar yo le digo pero por Dios por qué que ustedes son así por qué en vez de ponernos orar y llevarnos con lo que estamos aquí unir para cualquier cosa que tengamos que hacer no nos podemos orarle a Dios y yo me pongo y oro y empezamos a orar pues más bien no se terminó la oración y ya él estaba amenazando al otro que lo mata esos son de las romanas que lo va a matar y que lo va a matar en eso un rato yo me quedo mirando al cielo y un varón me abraza se me entró una taquicardia y yo estoy temblando y él me dice mira al cielo Dani y yo estoy mirando para el cielo y me dice que tú estás mirando yo le digo yo estoy mirando la imagen de un hombre de un lado y del otro lado le digo yo veo como una corona de espina ahora si yo estoy loca o acaso estoy divareando porque tantos días sin comer tú estás viendo lo mismo que yo y él me dice y como que en ese momento yo tomé como una fortaleza tan grande que ya yo sabía que yo no me iba a morir y yo le decía a mi hermano tranquilo que Dios va a obrar Dios está obrando tranquilo y yo duré todo ese tiempo y yo le decía a mis hermanos yo me ponía la mano en la cabeza y yo decía Dios mío y le oraba y le pedía a Dios Señor ayúdame que si yo no llego mi mamá se me va a morir y mi hermano repetía yo le escuché a repetirle Dios mío ayuda a salir a mi hermana de aquí si tú quieres yo me quedo pero ayuda a que mi hermana salga yo soy la única hembra son nueve varones deja que mi hermana salga Señor ayúdala porque yo a veces me ponía a llorar y de verlo llorando a él de que lo humillen así de él me llace de pedir para mí él está orando y está hincado en el cielo en el suelo orando y él está pidiéndole a Dios y le dice a Dios Dios mi fe menguó porque ya él no aguanta más humillación en eso llegan unos pecadores y nos dicen wey pero ustedes están lejos pero no se quieren acercar porque si se acercan tal vez piensan que le van a quitar la yola ustedes están lejos ay ayúdennos por favor ayúdennos no dejen morir ayúdennos no no podemos montarlo porque la yola es muy pequeña ayúdennos por favor aunque sea llévense al capitán vengan que le vamos a dar para la gasolina le vamos a dar dinero no 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 y después de tantos rogarles se llevan al capitán para que el capitán dé la coordenada él no deja una cubeta de comida o sea no deja una fundepan no deja un salami un poco de mantequilla no deja un gator y dos botellas de agua eso lo agarran los siete verdugos y se fueron para el pico y allá se comieron todo eso a nadie ellos siete hubo uno del grupo que lo sacaron del grupo de amenazador lo que sacaron del grupo y se fueron ellos seis y se saltaron eso en eso viene uno de allá que yo no sé si da risa gana y llora y él viene todo sucio de mantequilla por aquí así todo embarrado y le dice una de las muchachas mira tú estás lleno de mantequilla por ahí así era que yo quería estar así 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 era que yo quería estar así como estoy así estás alto estás lleno estás muriendo de agua como te digo llena ahí cuando tú estás ahí yo creo que tú no piensas ni en comida porque ya el espamango está cerrado ni a su hermano que estaba ahí abajo le tiró un pedazo de pan le trajo un hermano hermano de él hermano un pedazo de pan nada más le trajo yo tengo una gotica de agua la punta de una agüita y él está ahí seco un hermano de él de lo que nos está amenazando pero él está llorando ahí abajo y a veces cálmate que Dios no va a orar Dios no va a ayudar Dios no va a sacar de aquí y está llorando ay mi hijo mi hijo mi mamá mi hijo y él le dice cállate coñazo que es lo que el hombre tiene que ser hombre cállate que si no va a morir no va a morir como sea en eso ya la llora él ve que está cogiendo agua y empieza a llorar no va a morir el guapón empieza a gritar ay no vamos a morir ya ay mi hijo ay mi mamá mi hija no la voy a volver a ver y el varón le empieza a controlarlo y de esa ching de agua que yo tengo yo le doy una gotica porque ya tú lo que quieres es saciarte los labios ya mojártelo ya ni sé prácticamente ya lo que tú quieres es mojarte los labios le doy una gotica a mi hermano ya pasan horas y vienen horas pasan horas y vienen horas empiezan a discutir con las dos muchachas con las de 15 y 17 las muchachas dicen muchas malas palabras mamá esta para allí que para acá toda la mala palabra del mundo la dicen las muchachas y están peleando y la quieren tirar ya el capitán ya no hay quien salve a nadie el varón que a veces lo oyen a veces ya mi hermano dice que no aguanta más ya mi hermano lo quiere ella que si se va a morir se va a morir mis dos hermanos porque yo lo ataco yo le digo no se sienten no se sienten remen remen porque yo no quiero que lo vean a ellos que no están haciendo nada porque tú el que no esté haciendo nada lo van a tirar para abajo ya el capitán no está para salvar a nadie ya ellos lo que van a empezar a tirar gente cuando ya van eso de las 6 ya mi hermano está orando que ya no aguanta ya mi hermano iba a pelear ya mi hermano lo que dice que con un palo de eso de lo que él tiene de remas se defiende o sea pero tal vez le podría darle a uno o a dos pero y lo demás y de nada se volteaba la yola y no un día notó ya quien iba a sacar yo la otra vez el capitán notaba y ya el capitán estaba malo estaba empadronado ya estaba malo el estómago en eso escuchamos una motora cállense 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 hay un ruido hay un ruido cállense era un muchacho que estaba roncando el muchacho roncaba mira y le dio un zapatazo eres tú pide mala palabra otra vez eres tú coño pum le dio un tarrazo él se para no esto es que lo otro y le dio una trompa por la cabeza hubo uno que le dieron por la cabeza que le cayó como pipí no sé que estaba orinando y lo tiró y le cayó pipí ya tú sabes le dio un trompón a ese señor en la cabeza que yo nada miraba pero dime uno no puede hacer nada uno no puede decir nada yo me mantenía callada solamente escuchaba los planes de ellos ahí llega el barco ahí llega el barco y pitan cuando el barco pita pum ahí empezamos a aclamar a Dios ay Dios si es bueno empezaron ellos mismos los mismos guapos que se estaban arrancando el cabello que no iban a morir empiezan cuando ya van a recatarnos el barco de la marina nos choca o sea casi rompen la yola y empezamos empezamos a aclamar nos van a matar nos van a matar por favor nos van a matar vuelve y le dan a la yola la yola casi se voltea otra vez cuando la yola casi se voltea aún ellos están viendo que casi no están hundiendo otra vez están otra vez amenazando yo te mato yo todavía estoy aquí en el barco yo te doy una puñalada que te mato coño tu maldita madre yo te mato y yo ahí por Dios y mi hermano se están subiendo se están enganchando y no es que no están recatando de una manera como debería de ser un recate si no se están enganchando tratando ya de sobrevivir como sea cuando eso me está ayudando un guardia a subir me doy un golpe ahí cuando estoy subiendo me doy un golpe y tengo que bajar otra vez me hice un moretón por ahí un golpe fuerte mi hermano dice ay ayuda a mi hermana por favor mi hermano me ayuda y yo subo cuando yo subo se me entra un ataque de nervios porque no veo a mis hermanos que suben y la yola que ahí se está se está abriendo porque a los dos golpes ya no los resisten otro golpe más se va a abrir imagínate tú que una gente se caiga hacia abajo de ese barco ya un desastre mi hermano por favor mi hermano ayúdame mi hermano búscalo por favor mi hermano mi hermano está ahí abajo le digo yo mi hermano está ahí abajo mis dos hermanos están ahí ya mi hermano viene en su vida pero yo tengo un ataque completamente no sé si de nervio pánico tengo y lo agarro por la pierna y cuando yo digo mi hermano está ahí abajo mi hermano mi hermano mi hermano me va por la cara Dania Dania soy yo y yo entonces y yo tengo a mis dos hermanos agarrados ya ya quitan los salvavidas no dan agua no dan leche no dan pan pero yo no quise tomar nada porque yo tengo el estómago completamente cerrado que lo único que me entra es un traguito de agua y ahí fue cuando ya la marina cuando llegamos ya a tierra que ahí yo cojo un minuto prestado cojo un minuto prestado y le llamo a mi hermano y le digo Luciano estoy viva estamos vivos estamos en San Pedro mi hermano agarró otro minuto también se comunicó con otro hermano y ahí al otro día nos pasan suero porque estábamos completamente deshidratados cinco días y hubo un hermano mío que lo llevaron que lo llevaron a la marina o sea preso porque él o sea estábamos como más deshidratados nosotros que él y ahí hasta el otro día ¿cuál fue el familiar tuyo que llamó y te dijo que no te vayas que él sentía que ese barco se iba a hundir que estaba en Puerto Rico que él era tuyo mi hermano otro hermano yo quisiera hay alguna forma de que nos comuniquemos con él para yo preguntarle en medio de la entrevista por qué él decía que el barco se iba a hundir que él presentía de que el barco se iba a hundir y también preguntarle cómo él llegó a Puerto Rico ya que tú me dices que él está en Puerto Rico pero en un momento ella va a llamar ahora a su hermano que está en Puerto Rico en el momento antes de salir a Puerto Rico de manera ilegal él la llama y le dice que no se vaya que el barco se iba a hundir ella como quiera tenía tomó la decisión de irse aún con la advertencia de su hermano su hermano está en Puerto Rico y yo quiero hablar con él preguntarle por qué él presentía que el barco se iba a hundir y también preguntarle cómo él llegó a Puerto Rico si llegó también en Yola o si llegó de manera legal ya en un avión no lo coge él para que él devuelva y llame normal él estaba en línea pero yo sin querer la tumbé ok entonces qué tiempo después sueltan a tu hermano tú me dices que él al otro día lo soltaron ¿o te lo llevaban para el médico me imagino? no ya él dijo que no iba que ya a ti sí estuvimos en el médico ¿qué tiempo duraron? llegamos como a las 12 de la noche aquí a San Pedro y pasamos la noche entera cuando tú llegas aquí que tu madre te vea te vea aquí en la capital o ahí en San Pedro tu madre va por allá de San Pedro cogimos para donde mi tía pero yo estaba desesperada por ver a mi madre y a mi hijo ve por allá estaba desesperada por ver a mi madre y a mi hijo y le dije a mi tía yo me voy yo me tengo que ir yo tengo que ver a mami porque yo sé que mami está mal cuando yo llegué que mi mamá me vio mi mamá me dijo mi hija por Dios y empezó a llorar es mami tranquila que ya yo estoy aquí pero ya toda mi familia pensaban que yo estaba muerta incluyendo tu madre incluyendo o sea mi mamá se volvió prácticamente loca que iba de la calle a la casa de la calle a la casa de la calle a la casa no comía y mis hermanos ya decían que yo estaba muerta incluso no le hablaban a mi hermano el que estaba en Puerto Rico porque decían que él era el culpable mi papá ya decía que yo estaba muerta también pensaban la mayoría pensaban mi hermano hasta iba a alquilar un yate el viernes para venir a buscarnos y cuando ya él viene a salir el sábado para buscarnos ya nosotros el viernes en la noche le llamamos le dijimos que ya estamos vivos que nos encontraron que nos recataron que él venía de Puerto Rico para el país para alquilar un yate y salir a buscar él venía en el yate de Puerto Rico para acá un yate de Puerto Rico para acá eso iba a ser costoso entonces cuando ves a tu madre ¿cuál fue tu primera impresión y la de ella? cuando veo a mi madre la abrazo le digo mami ya yo estoy aquí no llore pero ella empezó a llorar y a llorar no yo estoy aquí y duramos un par de minutos abrazado o sea yo le hubiera dicho yo hubiera dicho en el barco que mi primer salida iba a ser a la iglesia yo fui al no yo dije que iba a durar una semana sin salir y tuve que salir tuve que salir antes porque mi madre enfermó después que nosotros llegamos aquí a la semana mi mamá todo el día me traía un té y mi madre se enfermó y duramos un tiempo en el hospital yo la llevé al hospital yo no quería llevarla en realidad supuestamente era COVID pero si hubiera sido COVID lo hubiera notenido todo mi madre y yo empecé a hacerle té empecé a comprarle pastillas no había un té que me dijeran dale ese té a tu mamá que yo no se lo hiciera le compré todo tipo de pastillas y inmediatamente yo llevé a mi mamá al hospital mi mamá yo la perdí por completo mi mamá yo la llevé caminando porque la llevé tanto caminando porque cuando yo llegué ella me hacía un té todos los días y me lo traía a las 6 de la mañana a mi casa todos los días entonces estaba bien y la llevé caminando al hospital ese día me dijeron si te lleva tu mamá se te va a morir en el camino yo le dije no déjenme llevarme a mi mamá que yo sé que si yo dejo a mi mamá que yo voy a perder a mi mamá y me buscaron otro doctor y me buscaron como 5 o 6 doctores para que me dé la misma explicación de que mi mamá se iba a morir si me la llevaban en el camino después que ese día me dice mi mamá vete para la casa mija que yo me quedo aquí yo le digo no mami después que se la llevaron me apartaron de mi mamá ese día yo jamás volví a ver a mi mamá yo le digo al doctor por favor si usted va a internar a mi mamá interneme con ella que yo me quedo con ella en una habitación si usted pone a mi mamá con otra persona que tiene COVID a mi mamá otra vez le hicieron la prueba y salió negativa si ustedes la ligan con personas con COVID le van a pegar el COVID a mi mamá y mi mamá tiene la defensa bajita mi mamá se me va a morir no yo te prometo que tu mamá no la vamos a ligar con gente que tenga COVID porque ustedes tienen sospecha y ustedes tienen sospecha ustedes no tienen que están ustedes no tienen un examen que diga que ella lo tiene el COVID ustedes nada más sospechan no tienen nada concreto no tu mamá va a estar bien tu mamá va a estar bien no te preocupes cuando eso la dejé ya después yo volví a ver a mi mamá como a los 5 días yo todos los días iba todos los días a las 11 me daban una información iba ahí me la pasaba llorando ven a mi mamá yo imaginaba que mi mamá estaba pensando que sus hijos la abandonamos porque si no no está viendo mi mamá está pensando que nosotros la abandonamos ahí en el hospital yo iba todos los días todos los días yo estaba completamente yo boté toda la piel todo todo yo estaba quemada por completo y tenía mucho golpe en la piel no tengo marca todavía y yo me la pasaba llorando hubo una doctora que me vio tan mal porque a veces tú empiezas a querer a tu mamá como no sé ni cómo decírtelo porque yo en el mar cuando estaba ahí en esa agua yo decía Dios mío que yo sentía como que ahí era que quería mi mamá como que yo como al estar cerca de la muerte como ahí es que tú empiezas a querer como más a tu madre porque en realidad el que no tiene madre no tiene a nadie no tiene a nadie porque dime tú mi mamá se me traía un té ahora mismo yo me enfermo si yo no me paro de hacerlo muriéndomelo nadie me lo hace a los cinco días ya de la doctora verme llorando todos los días bajo esa calera ella se apiada de mí y me deja pasar a mi madre cuando yo entro y veo a mi mamá mi mamá no responde no reacciona yo le digo mami yo te necesito no me dejes sola que te necesito ahora más que nunca y le aprieto la mano mi mamá no me responde ella la llama Josefa y nos responde Josefina y ahí me abrió los ojos y me miró me miró con la mirada con la mirada que ya mi mamá se me estaba yendo cuando yo le digo mami lucha por tu vida que yo te necesito por favor no me dejes sola me sacan de la habitación y yo empiezo a llorar pues ya yo vi que mi mamá ya no tenía vida duran más días me dicen que tengo que firmar me llaman yo iba hasta dos veces en la pasola a San Isidro que me llamaba venga que su mamá necesita esto yo salía corriendo me llaman a su mamá hay que entubarla y necesitamos que usted firme o sea que ya después que la entuban ya prácticamente le están quitando el poquito de vida que le quedaba a mi mamá ya se la están quitando por completo y ella tal vez pensando que nosotros la abandonamos le subió la presión yo le llevo todos los días le llevo jugo comida pensando que mi mamá está comiendo eso es lo que yo estoy pensando porque no me dejan verla pero mi mamá jamás comió después que llegó ahí mi mamá duró como 14 días en ese hospital y mi mamá nada más me llamaron para decirme que mi mamá murió después que entré a mi mamá y mi mamá nunca tuvo vida y fue la desesperación tan grande en ese mar que yo quería pisar tierra para estar con mi mamá y yo nada más decía Dios mío si yo no llego mi mamá me le va a dar un infarto y yo nada más duré como máximo después de salir porque nosotros llegamos un día 12 aquí a tierra pisamos tierra un día 12 y mi mamá se enfermó como un 20 o sea que yo nada más tuve 8 días tratando de que me di cuenta que mi mamá era lo más grande que yo tenía fue una semana y esa semana yo lo duré nada más dándole té dándole pastillas pero ella ya estaba mejor hasta lo que lo llevé a ese hospital tú sientes tal vez no sé por si te hago la pregunta un poco de culpa o sea tú entiendes que si ese viaje a Puerto Rico tú no lo intentas ella no por el viaje porque por el viaje yo lo que sentía de buscarle un futuro a mi mamá pero si me siento con culpa de que todas las noches no hay un solo día en la madrugada que yo no llore porque si yo no la llevo a ese hospital ella no se me muere por eso te sientes con culpa te sientes con culpa porque ya yo había escuchado que el COVID no le gusta el aire o sea porque algo frío no le gusta y en verdad mi mamá llegó bien mi mamá llegó bien ahí pero inmediatamente mi mamá le pusieron ese oxígeno a los 5 minutos yo la llevé al baño y mi mamá sentía que le hacía falta el oxígeno después que se lo hubieran puesto pero ella llegó respirando normal si Dios para culminar el tema de tu madre y hablar con el otro hermano en Puerto Rico si Dios le da la oportunidad a tu madre donde quiera que esté que yo sé que está con Dios está en la gloria en un mejor lugar si Dios le da la oportunidad porque Dios tiene el poder para todo y puede hacer todo de que tu madre vea este momento vea la entrevista que tú le dirías a tu madre mirando a tu cámara que en realidad me quedé sola y perdí lo más importante de mi vida que una madre porque la única la única persona que es capaz de todo que si tú o sea si tú está mal si tú está grave de muerte y te toca sin asco sin nada es tu madre tu madre es la única que se levanta si tú te sientes mal después tú no le duele a nadie prácticamente pero tu mamá no le importa de velarse no le importa salir bajo lluvia salir bajo sol atrás de ti el que pierde a su madre lo pierde todo mire este tipo de entrevista es importante para que todo el que la está viendo incluyendo mi mamá mis camarógrafos mi equipo de trabajo que todo el que tiene su madre viva valórala dele amor dígale cuánto la ama dele un abrazo dele un beso porque uno no sabe cuándo va a ser el último día que uno la va a ver y cuando ese momento llega ahí que tú te vas a dar cuenta de lo que acabas de perder que es lo que está pasando esta joven valoremos nuestra madre yo incluyéndome de que llegue a mi casa ahora voy a agradecer a mi madre le voy a dar un abrazo y un beso y quiero que todo el que esté viendo esta entrevista quiero que mi equipo de trabajo también lo haga y todo el que esté viendo esta entrevista que me esté escuchando si tiene a su madre cerca o cuando acabe de verla que vea a su madre dele un abrazo dele un beso y dígale cuánto la ama fuerza para ti fuerza porque eso es lo que tenemos que tener en un momento como este que perdamos un ser querido fuerza y echar para adelante porque tenemos hijos que dependen de nosotros hermanos que también son seres queridos de nosotros y tenemos que seguir luchando y que si tu madre te está viendo del cielo vea que tú sigues echando para adelante que sigues trabajando que sigues dándole cariño a tus hijos eso es lo importante tu hermano está en línea en el teléfono ¿cómo se llama? buenas buenas hermanos hello hello chulo guay tv le habla joven que le está haciendo la entrevista a su hermana ¿cómo es su nombre? a mí me llaman américo luciano más conocido como meco ok un placer hermano yo quisiera hacerle dos preguntas la primera es con su permiso claro ella en medio de la entrevista que le hice ella me contó parte de su historia de que antes de partir a puerto rico antes de subir a la yola usted la llamó y le dijo que no se montara que la yola se iba a hundir eso me llama la atención y yo quisiera preguntarle ¿cómo usted sabía de que la yola se iba a hundir? bueno yo lo primero fue que cuando ellos estaban el día que iban a salir se me metió una preocupación bien fuerte y llamé más de 200 veces y cuando llamo más de 200 veces pues no me contestó en el teléfono no pude dormir como a las 2 a las 3 a las 4 a la mañana seguí llamando y llamando y a las 4 a la mañana me contestaron y le dije a mi hermano que fue que me contó el teléfono yo había llamado al tipo que estaba agonizando el viaje y llamé y llamé y él parece como que le dijo a mi hermano que yo estaba llamando y ahí pues entonces resulta que él mi hermano me llama pero yo estoy ahí mismo estaba llamando y llamando porque no quería que se montaran cuando yo me comunico con mi hermano yo le digo a mi hermano deja que el dinero se pierda no se monte en ese viaje no quiero que se monte en ese viaje que se pierda el dinero yo había mandado en ese entonces yo creo que fue como 300 mil pesos 200 mil y pico no me acuerdo si deciste la fiesta pues entonces ahí mi hermano llama a mi hermana y llama al otro hermano mío le dice daña pablo me dice que el dinero que se pierda hablé con un dicho que fue el otro niño que se perdió que lamentando el caso no dolió muchísimo un chacho criado junto con uno entonces ahí hablé con él también le dije no se monte en ese viaje que ese viaje no ha llegado no se monte me dice no, ¿por qué? porque el viaje el tiempo está bajito y yo que no se monte que ese viaje no ha llegado pues ellos me hicieron caso pero entonces en ese mismo día yo con sueño me sueño que mi hermana se está ahogando y que mis dos hermanos la sacan ahogando si yo llego a la playa a buscarlo a ellos cuando yo llego a la playa a buscarlo a ellos yo veo a mi hermana que se está ahogando completamente entonces ahí yo me empanto y me fui para la calle cuando me voy para la calle me voy para otro hermano mío que yo traje también le digo mira yo me hice este está 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 el sueño me voy a un negocio y se encuentro ahí cuando yo estoy puesto ahí este negocio pues me preguntan los muchachos porque siempre a mí soy querido aquí y como yo me toco ¿qué es lo que te pasa a ti? digo no, no estoy bien y yo que no tú no está bien nosotros te conocemos pues entonces me dice yo le explico el sistema entonces ahí yo le expliqué a mi hermano que yo me hubiera soñado que mi hermana se me estaba ahogando y que mis hermanos la estaban sacando pero cuando yo llegué yo le dije respiración boca a boca y ahí yo la salvé y le dije pero yo sé me llamaron que ellos estaban presos en la abarcación en la colgar que agajan a las personas cuando llegan aquí y yo le dije a ellos no ellos no están en la colgar ah porque yo le pongo el crédito como decían digo no que lo están a colgar y están en el mar y yo voy para allá a buscar cogí para un sitio que aquí le llaman Aguadilla a alquilar una lancha y salí a buscar cuando salí buscamos y no se encontró nada compré un pasaje para irme para Santo Domingo entonces el mismo día que me iba para Santo Domingo pues ahí aparecieron ellos ya usted ya se siente más tranquilo ya me imagino si no ya yo me sentía tranquilo porque sentía mis hermanos que yo llegué a hablar con ellos cuando yo vine porque yo le digo a ella cuando yo siento que ella también me habla pero fue como bajarle el cielo a la tierra exacto entiendo y cuando mi hermano entonces el otro hermano mío dice me relata que él le está diciendo a mi hermano y al otro hermano mío yo sé que me va a venir a buscarnos no se preocupe que yo sé que me cuando venía a buscarnos eso fue algo increíble hermano usted usted llegó allá de manera ilegal también en Yola o legal vía avión no no yo llegué de manera ilegal yo me metí tres veces en Yola y siempre estaba intentando intentando eso mismo ok ok entonces si tú quieres si tú quieres preparar esta parte prepara segunda parte que te vamos a dar el relato nosotros dos hermanos y yo te voy a hablar de un principio de que yo comencé a ir a coger yo yo comencé a coger yo en este año ok nada hermano excelente un placer vamos a estar en contacto entonces para cuando usted esté aquí en el país ya el público ya va a estar esperando su entrevista para que cuente su historia la suya y la del otro hermano pues yo pienso ir para allá sobre dos meses o tres meses creo que estoy allá ok pues dos o tres meses entonces estamos en contacto hermano bendiciones y gracias por su tiempo ok igualmente ok nada mi gente ustedes vieron aquí la historia de Dania verdad un mensaje Dania de tu parte a todas las personas que están viendo esta entrevista y están pasando por un mal momento económico no encuentran trabajo no encuentran que hacer tú que has vivido ambas no encuentras no encuentras trabajo en un momento y que has vivido la parte de irte ilegal a Puerto Rico en Yola que tú le aconsejas a esa persona que le están pasando por la mente tomarse ese riesgo de tratar de llegar de manera ilegal a Puerto Rico para progresar y echar para adelante y ayudar a su familia mira que pasa no hay una cosa más terca que los seres humanos porque hoy se van a ayudar por aquí y tú dices no fue esa que se hundió yo me voy por el otro lado por ese el error yo le recomiendo a cualquier persona que no lo haga porque en realidad eso es que nadie te obliga tú eres que da tu dinero tú te vas si quieres pero tú sabes que te vas a salvar o te vas a morir yo le recomiendo a cualquier persona que no lo haga que si no se puede ir por la vía legal que no se vaya así este es el consejo de Dania suscríbanse al canal veo que tú tienes un negocio aquí tienes redes sociales para ponerle aquí la entrevista y que todo el que va a tener esta historia tuya se siga a tu cuenta apoye tu negocio si están cerca vengan aquí se hagan su manicure y dile lo que tú haces aquí en tu negocio yo tengo un centro de uñas aquí hacemos pedicure y manicure uñas normales aquí hacemos de todo incluso la uña aquí hacemos de todo también tienes servicio como se dice personalizado si una persona está muy ocupada no puede venir aquí tú tienes que ir allá también a domicilio un número telefónico o redes sociales para que cualquier persona que quiera ir allá un servicio a domicilio se contacte con 829-773-1539 y las redes sociales para ponerla aquí ¿tiene? Dania de la Rosa Dania de la Rosa aquí le deje el Instagram y aquí le deje el teléfono comunícanse con ella joven emprendedor ok yo lo voy a escribir chulo wey tv suscríbanse al canal gracias por el apoyo espero que les guste pa chulo wey